Ya han pasado más de 24 horas desde que terminó el Tenerife 4 a las palmas 1. Derby Canario, Tenerife 4 a las palmas 1. Vamos, no me voy a cansar yo de decir este Tenerife 4 a las palmas 1. Joder, qué subidón, qué inesperado. Yo de verdad que no me lo esperaba. Ni creo que ni el más optimista de los Tenerifeñistas nos esperábamos un resultado similar. El Tenerife pues no es normal, ni el Tenerife esta temporada, ni creo que ningún partido en general que en el minuto 4 vaya ganando 2 a 0. Pero el Tenerife pues tuvo esa fortuna de cara al gol, pero también destacar que en la primera parte el Tenerife pues sí sale. Esos goles llegan porque el Tenerife sale con mucha intensidad a meter un ritmo de partido alto y la verdad que pues atacó y llegó al área rival ante la mejor defensa de la categoría y ahí se vio con ese 2 a 0 totalmente inesperado. Así que totalmente meritorio se arranque de partido del Tenerife con la gran definición del río gallego tanto en el remate de fuera del área con la surda espectacular como en el otro que le mete entre las piernas a Álvaro Valle. Y señores, pues nos pusimos 2 a 0 y nos bajamos en ritmo. El Tenerife en la primera parte fue intenso, fue agresivo, fue vertical, muy seguro. Atrás no le concedimos ocasiones al mejor visitante de la categoría. Las Palmas en la primera parte apenas disfrutó del remate del hora de fuera del área. Igual que remató Nacho desde lejos también en esa primera mitad, pero es que aparte nosotros de los 3 goles que marcamos, también tuvimos una buena ocasión de vuelto con un remate cruzado. Tuvimos la clarísima de Iván Romero desde el corazón del área completamente solo que la mandó fuera, que no se sabe ni cómo. Y bueno, hay muchas aproximaciones durante los primeros 45 minutos en las que el Tenerife daba sensación de peligro por ambas bandas haciendo un muy buen partido el Tenerife, que hizo de Las Palmas un equipo irreconocible con lo que se lleva viendo durante esta temporada. Y eso tiene muchísimo mérito por el primer periodo que hizo el cuadro blanqueazul. 3 a 0 nos fuimos en el descanso, incluso nos pudimos ir con algún gol más en ese periodo. Así que magnífica la primera parte del Tenerife. En el segundo tiempo, pues, sí se igualó lo que es la contienda. Hubo dominio alterno, mi modo de ver, algunos minutos estuvo mejor el Tenerife. Mediado del segundo tiempo en adelante, creo que Las Palmas, pues, disfrutó de sus mejores minutos. Lograron marcar su gol, el 3-1 Álvaro Jiménez, que ya jugó bien cuando salió contra el Andorra hace 15 días, también aquí, pues, hizo un gol interesante este hombre desde el banquillo. Pero Las Palmas, en realidad, no puso al Tenerife en aprieto durante el segundo tiempo, pese a que se igualara algo la cosa, ¿no? Puso en apuro, ¿no? Sufrió el Tenerife, incluso tampoco después de recibir ese gol. Y lo que llevó después, pues, fue la jugada del penalti, que acabaría transformando a Nacho para poner, pues, la guinda a nuestro pastel con ese 4-1 que nos da tremendo alegrón. Porque, además, en los derbis canarios son resultados que se dan pocos. Es la primera vez que el Tenerife le marca 4 goles a Las Palmas. Es la tercera vez que hay un 4-1. Un 1-50, si no me equivoco, en Gran Canaria tendría que mirarlo. Creo que hubo un 4-1. Está el 1-4 en Copa de los 80, si no mal recuerdo. Y ahora llegó este 4-1 en el Heliodoro. Diferencia de tres goles, muy poquitas veces se ha visto esa diferencia en los derbis canarios. La máxima diferencia de goles en un derbis canario. La mayor goleada de los derbis canarios han sido esos 4-1. Me hace recordar el 3-0 del Tenerife contra Las Palmas cuando la temporada del doblete de José Pérez, el gol de Ricardo León de penalti. Y una victoria, un triunfo que nos hace abrirnos a buenos recuerdos. Y este va a ser uno de esos buenos recuerdos cuando hablemos de la historia de los derbis canarios. Este Tenerife 4, Las Palmas 1. Joder, tío, qué alegría, qué inesperado. La verdad es que contentísimo. ¿Qué más sobre el arbitraje? Pues mira, el Tenerife hizo más falta que Las Palmas. Creo que lo hizo por la intensidad con la que salió Tenerife. No hizo un juego feo de repartir patadas ni dar leña, para mi modo de ver, no. Sino que fue muy intenso el Tenerife. Y por eso cometió muchas más faltas que Las Palmas. Es verdad que creo que vieron las mismas cartulinas amarillas ambos equipos. Y la verdad que todas me parecieron justas. Quizás en la primera parte Hector Sanz se pudo llevar una por una entrada, por una garrona viera. Nacho en la segunda parte quizás se mereció una amarilla por una falta sobre Pejiño. Así que Cardona no le enseña la segunda amarilla cuando hace el penalti. No sé, que ya era el último minuto. Pero las del Tenerife eran amarillas, que pudieron ser. Pero no creo que el arbitraje influyera en lo que fue este derby Canario. Que está claro que se decantó de la balanza blanquiazul por la primera parte magnífica que hizo el Tenerife. Con ese ritmo de juego que sacó totalmente de sus papeles a Las Palmas. Que no parecía el equipo que ha sido durante las primeras 31 jornadas de la Liga Smart Bank. Mucho mérito entonces a lo que hizo el Tenerife. Le ganamos al mejor visitante de la categoría. Le metimos 4 hasta el que era el equipo menos batido de la Liga Smart Bank. Así que gran triunfo. Nos reencontramos con el gol en el partido en el que mejor nos podíamos encontrar con el gol. Así que alegría inmensa. Alegría inmensa. Tenerife 4. Las Palmas 1. Victoria importante además también porque la conferradina que es el equipo que marca el descenso ganó. Así que mantenemos esa distancia de 8 puntos sobre el descenso. Y es que nos da esa tranquilidad clasificatoria de la que venimos gozando en las últimas fechas. Así que buen triunfo además. Porque nos mantenemos lejos de esa zona de peligro. Cada vez el objetivo ese de llegar a la permanencia lo tenemos más cerca. Vamos a ver si acabamos un décimo o un segundo. Depende de lo que pase mañana en el Mirandés Eibar. Pero la alegría de haber ganado este derby por 4 goles a 1 no nos la quita nadie. Coméntalo, dale me gusta y hablemos del Tenerife 4. De Las Palmas 1.